¡Famosos al instante! ¡Arturón! ¡Bien! Bueno, la familia Derbez sigue dando de qué hablar y bueno, sabemos muy bien que la familia de Alessandra Rosaldo es una familia musical. Su papá es músico, es productor, al igual que Alessandra que es cantante. Y bueno, sabemos que Aitana heredó eso, además de que a Badr Derbez también le gusta tocar la guitarra, le gusta también cantar, incluso ya ha sacado o hay un par de temas en la música, en el radio. Y vemos que se juntó con su hermanita menor y este es el resultado del gran talento musical que tienen en conjunto. Vean nada más. Esta es la canción de Dance Monkey que obviamente, pues digo, la niña habla perfectamente porque está viviendo en Estados Unidos, está viviendo en Los Ángeles. Entonces obviamente la escuela, todas las clases las lleva en inglés, pero no olvida el idioma español porque su mamá y su papá también le hablan en español. Por más que los quiera ver, me imagino el oígame, no, sentí que me horcaba cuando estoy viendo a los dos cantando. Ay, está bien bonita. Seis añitos tiene ya con ese talento musical. Yo digo que si le sigue por ahí, pues le va a ir muy, muy, muy bien. Con estas imágenes, el amor. Este programa va dedicado al amor, el amor fraternal. Así es, el amor es el amor. Que viva la felicidad. Estos fueron los famosos al instante. ¡Qué hermosas imágenes presentadas por Arturo de la Garza!